TÚ- ¡Suscríbete! Radio Star Video killed the 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 radio star El... El este, el... ¿Tú cómo lo haces? Sí, yo hago... Diagonal Diagonal, diagonal, diagonal Pasito El cuerpo en diagonal ¿Vale? Y cuando haces... Pum 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 Hombro, hombro que da hacia el público Pum, pecho hacia el público Pero piernas no Pum, pum, pum Mueves torso, pero baja un poco más Pum Pum Dos las rodillas Pum ¡Ay! Así tiene más gracia Claro, sí ¿Puedo hacer ya no quiero nada? Claro que sí O sea, me pones como bailarín en plan de... Porque es que aquí... Aquí tengo que tener a dos bailarines y los tengo que coger Entonces como... Pa, pa... Vale Súbela a la voz Me vienes a buscar Ahora sí me vas a encontrar Dime conmigo lo que te digo Solo y sin nadie más Está la situación No me da una explicación No, en la baraja El rey soy yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti na' ma' No, de ti yo ya no quiero na' 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 Y yo, es... La hostia O sea, eso... Es lo mejor que me ha pasado en todo el concurso El hecho de ir corriendo... Pum Y subirme a lo más grande Te imaginas que te pasas y te vas... De la emoción... Seguro, eh... Seguro... Yo creo que me mato hoy Y cuando lo pruebes... Qué guapo Qué guay ¿Quedo hacer la tuya? Ah... Bien... Antes la he hecho ya, pero... Yes ¡Uah! ¿Recuerda? Flores azules y quilates Y si es mentira que me maten Flores azules y quilates Y si es mentira que me maten No me ha gustado, otra vez Y sepa que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesuras Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven para la sepultura Con altura Con altura Con altura Me ha pasado muy bien Buenas, chicos Buenos días ¡Uy! Buenos días, mami No, pero supongo ¿Qué se dice VDO AAA VO ¡VDO from y los o ¡Felicidades! ¡Suscríbete!